Llegó el Victoria para ganar, llegó el Victoria para triunfar Saludando a sus aficionados, que han llegado de todo lado Que han venido de por allá, que han llegado de por acá Arriba se lleno, que aquí se victoria Tomando su leche, comiéndose liones Bailando sus puntas, a España sin maratones Llegó el Victoria para ganar, llegó el Victoria para triunfar Llegó el Victoria para ganar, llegó el Victoria para triunfar No respetamos a Águila, mucho menos a Liones Somos la jaiba brava, por eso somos campeones Llegó el Victoria para ganar, llegó el Victoria para triunfar Llegó el Victoria para ganar, llegó el Victoria para triunfar Saludando a sus aficionados, que han llegado de todo lado Que han venido de por allá, que han llegado de por acá Arriba se lleno, que aquí se victoria Tomando su leche, comiéndose liones Bailando sus puntas, a España sin maratones Arriba se lleno, que aquí se victoria Arriba se lleno, que aquí está el Victoria Bailando su punta, y comiéndose liones Así se baila punta, así se comen liones Así se comen liones Así se baila punta, así se baila punta Así se baila liones Llegó el Victoria para ganar, llegó el Victoria para triunfar Saludando a sus aficionados, que han llegado de todo lado Que han venido de por allá, que han llegado de por acá Arriba se lleno, que aquí se victoria Tomando su leche, comiéndose liones Bailando su punta, a España sin maratones Y llegaron los aguerridos, aibos, del Victoria Tomando su leche, y comiéndose liones Los campeones Llegó el Victoria para ganar, llegó el Victoria para triunfar Saludando a sus aficionados, que han llegado de todo lado Que han venido de por allá, que han llegado tomando leyes Arriba se lleno, que aquí se victoria Tomando su leche, comiéndose liones Bailando su punta, a España sin maratones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!